Cuando preparas tu corazón para recibir de Dios, no debes de pedir unas cuantas vasijas nada más. Consigue todas las que puedas porque el momento en que estén llenas, el aceite dejará de fluir. Cuidado. Por eso dije que no limitemos a Dios en su poder. Nunca debemos de olvidar esta verdad en su palabra. Y voy a ir terminando con esto. Escúcheme bien. El aceite va a dejar de fluir cuando vos dejes de pedir y orar con fe. Cuando vos dejes de creer realmente que Dios puede restaurar tu matrimonio totalmente, el aceite va a dejar de fluir. Cuando creas que solamente Dios puede salvarte de situaciones X, hasta ahí no más sobrevivir, el aceite va a dejar de fluir. Cuando no pides de acuerdo a su voluntad, el aceite va a dejar de fluir. Si vos solamente le pedís ser un buen esclavo, Dios no te va a llevar a la tierra prometida. Es más, si ustedes leen después la historia, cuando los israelitas salieron, continuaron con su mentalidad de esclavos. Si estábamos en Egipto, íbamos a estar mejor. ¿Se acuerdan? Bueno, ya está. Estoy hasta aquí de ustedes. Ustedes todos van a morir en el desierto. Chao. Sus hijos, que no conocieron la esclavitud y me van a conocer solamente a mí, a través del maná, a través de la torre de fuego, a través de la nube, a través de mi milagro, a través de golpear una pierna y salir agua. Ahora, esos van a entrar a la tierra prometida. Porque su mentalidad ya no es de esclavo. Su mentalidad ya es hijo de Dios. Tu mente se tuvo que quedar en el mundo, hermano. Y ahora que sos un hijo nuevo de Dios, una hija nueva de Dios, tu mentalidad no tiene que ser más esclavo, tiene que ser la de un hijo de Dios. Y ahora que sos un hijo nuevo de Dios, tu mentalidad no tiene que ser más esclavo.